Familiares y amigos del reconocido peluquero Yus Yongueras han acudido este martes a su capilla ardiente para despedirle. Así hemos podido ver a su hijo, Adrià Yongueras, arropado por su entorno en uno de los momentos más duros de su vida. El peluquero, conocido por su estilo vanguardista y su enfoque innovador, fue un referente internacional en el ámbito de la peluquería y el estilismo. A lo largo de su carrera, Yongueras dejó su marca en numerosas pasarelas y revistas de moda, colaborando con diseñadores de renombre y trabajando con celebridades y personalidades influyentes. Además, creó diversas franquicias en academias y establecimientos de peluquería. Yongueras falleció este lunes 29 de mayo a los 87 años.